Me rompiste. Completamente rota. Me rindo. Sí. Si quieres matarte tomando drogas, hazlo. Yo no voy a hacer nada. ¿Me puedo drogar? Sí. Con lo que quiera. El mundo es tuyo. Mierda, ¿me estás engañando? No. Si quieres freír hasta la última neurona que tienes, adelante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es divertido para ti, cariño? ¿Qué? ¿Ser una drogadicta? Siento que estás jugando. No puedo convencerte de que tu vida es importante. Tienes que tomar la decisión sola. Pronto tendrás 18. Y te irás de la casa. Y tú vas a tomar cualquier decisión que quieras. Te digo que no me importa. De acuerdo. Quiero enfocarme en Gia. Ella está bien. A ella le está yendo mal en la escuela. Sí. La han castigado tres veces en un lapso de dos semanas. Y cada mañana, cuando voy a su cuarto, para pedirle que se levante, ella está despierta al teléfono. Y sé que ella no está durmiendo bien. Pero si dices que está bien, entonces creeré lo que dices. No lo sabía. No lo sabía. ¿Por qué lo sabrías? Tú solo piensas en ti misma. No es cierto, mamá. Si tuviera que elegir entre perder una hija o dos, pelearé por salvarla a ella. Eso es justo. Eso es justo.